¿Pero? Puto amo que tromillo en todos los juegos No, eres un pela verga Tú a mí sí que me la pelas Ah, no, pues nada, pista mojada Como diría Chepi A ver, gente, ¿qué hago? Os dejo una vuelta de ventaja Porque como sí tan bueno Como veáis, ¿eh? Yo voy a saber a quién me he cogido Sí, ya lo veo ya A la verdad, ya verá No, ¿a quién? No, ha cogido a Paul No No, en verano, ha cogido a Suzuki A Bautista A Suzuki seguro Mirad, ¿eh? Qué cojo, ahora Puto Miller, ¿no? ¡Dodo Ducati! ¡Dodo Ducati! ¡Dodo Ducati! ¡Suscríbete! 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 A la última volta la espera, ¿eh? Ya, ya Yo es que era por no dar agua Para no llevármelo Y me ca res ¿Cuándo? No importa la mierda No sé cómo me llaman ¿Quieres jugar? ¿Me hablas? Y te respondes Bueno, pero estás ahí? No te preocupes ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios tío! Voy a hacerme el caballito por un rato ¡Quita manto! ¡Quita manto! ¡Venga Deus! ¡Venga Deus! ¡Venga Deus! ¡Que falso sabes! ¡Miller! ¡Miller es el trato loco! Es muy bueno, a mi me parece muy bueno Tiene su estilo un poquito raro Es muy loco tío No, pero el estilo que tiene de pilotaje Tiene como el de ring ¡Ring va levantado! Porque va levantado Cuando frena Miller parece que se va a caer siempre Cuando frena Miller parece que se va a caer siempre Oye, que a ver en inicial no habéis avisado y me quedo atrás de cabrones Oye, que a ver en inicial no habéis avisado y me quedo atrás de cabrones Esperad El dobi tío El dobi Un rey de real tío ¡Uy! 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 Se ha caído Se ha caído Se ha caído, ¿sabes? Si te han marcado un lorenzo 2018 en Jerez Cabrón Pero yo no te he visto, ¿sabes? Aquí no hay retrovisores No, no miramos No, pero está en la tercera persona cabrón Si tienes flecha Si ahí se está ¡Hum! Ahí si que me ha echo algo dentro de mí Ya estoy ahí Ahí si Ahora la gente como siempre esperando Tira ya, tira ya, tío, tira ya ¿Por qué haces? Bueno, bueno, si mi moto deja de ser el caballito Ya, la miedo me da esto El drift, el drift Mierda Esto está guapo porque luego Esto está guapo porque luego En seco vamos a ir rápido Es que la hacemos este mojón Pues esto en seco podría ser un carrion Ya, ya, ya Uy, vale, no es última vuelta Venga, última curva, si no nos espera Ya, ya, ya Tira, tira, tira Voy a frenar tranquilo Venga, adiós Uy, 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 había lanzado Y a mí me ha jodido Pues anda acá Puah, puede ser Pau te vas a volver Ah, no Es Pau quien está ahí de largo A veces pillo, no creo Uah, lo paso No voy a contar lo de él Porque él va a ganar Se ha ganado, se ha ganado Se ha ganado, se ha ganado la gri Uah Uah Oof Uah Uah Qué mal He frenado ahí Había que intentarlo ¡Volvo! Sí, sí, weeeen Ha estado bien, ha estado bien Es por favor Qué lástima, tío La puta ha sido que he frenado En esa curva, tío Pensaba que no entraba en la curva Y sí entraba, tío Entraba como tú, más o menos Qué puta Ha estado bien esta carrera Tío